Hermano, muévete un poco, por favor. Si tengo que morir, será mi manera que ala me perdone. ¡Gazante! Hoy, en La Familia de Mi Esposo. Alguien le contó a mi abuela lo que está pasando entre nosotros. Si no fuiste tú, fue Fulden. Pondré todo de mi parte para ayudarte a encontrar a tu familia. Es muy importante lo que tengo que decirle. Por favor, unos minutos. He escondido esto ya mucho tiempo. Necesito contarle a alguien o me volveré loco. Yo voy a solicitar la custodia de Pelín. Ceniz, ¿qué lograrás con esto? ¿Querías lastimar a la señora o lastimar al resto de la familia? La Familia de Mi Esposo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Antena 7.